CAPITAL SONORO AHORA ABCD es la resolución del Ministerio de Salud que le permitiría al país fabricar o importar un fármaco para tratamiento del VIH y abaratar sus costos. Se inaugura el decimoprimer Festival Internacional de Títeres Manuel Ucho de Teatro La Líbelo La Dorada. ¿Cuándo y dónde? Secretaría de Cultura abre programa para que los artistas entren en un modelo de ahorro programado. ¿Cómo funciona? AHORA UN PODCAST Hola, yo soy Carolán Figueroa y esto es Ahora Un PODCAST. Es miércoles 4 de octubre de 2023 y hoy estoy en la compañía de Carol Velásquez y Daniela Espitia. Buenas tardes muchachas, ¿cómo les va? Hola, Carol. Ambas son Carol, estoy con las tocallas. Pero hay un dato extra y es que yo estoy con dos tocallas porque es Carol y Daniela. Ah, ¿también? Ahí estamos todos los pares. ¿Cómo la cuesta es Carol Daniela? Sí, soy Carol. Ah, pero ¿qué es esta cuadradura? Espectacular. Power femenino, Carol y Daniela. Bueno, vamos a entrar en materia. Empecemos con Daniela. ¿Por qué hay una noticia importante en salud? ¿De qué se trata? Bueno, así es. Bueno, para las dos y para toda nuestra audiencia de Ahora Un PODCAST. Les cuento que este lunes se tomó una decisión histórica que pues hasta hoy también está tomando relevancia y pues se está dando a conocer. Y es que en el país, de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social, se declaró como de interés público por primera vez la patente de un fármaco contra el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Pues la cartera de salud dio el primer paso en el proceso que pretende que una multinacional farmacéutica deje de tener los derechos exclusivos sobre, y ahí voy con una palabra difícil que espero decirla bien en el resto del podcast, dolutegravir, un medicamento que es clave para tratar el VIH y pues claro, de esta manera y en este proceso pues lo que se busca es disminuir por supuesto los costos para nuestro país. Esto se da a través de la resolución 1579 y como les decía, pues representa un primer paso para empezar y permitir que otros laboratorios produzcan este medicamento bajo una licencia obligatoria, algo que nunca se había hecho en Colombia. Bueno, pero para entender bien, revisemos un poquito qué es el dolutegravir, este medicamento, ¿para qué sirve exactamente y cuál es su situación actual en cuanto a costos? Claro, mira, pues este es un medicamento antirretroviral recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como un tratamiento de primera línea. Este es como el mayor, el que cobra mayor relevancia en el mundo para la infección por VIH en todas las poblaciones, incluidas mujeres embarazadas. Su patente en Colombia la tiene la farmacéutica Biff Healthcare y pues es una compañía conjunta en la que participa incluso la firma Pfizer ya reconocida por muchos de nosotros también por el tema del COVID, ¿no? Dani, y bueno, como sabemos aquí hay intereses económicos y creo que es algo que le interesa mucho también a las personas que necesitan este medicamento. ¿Cuánto puede costar y cómo podemos entender una decisión como esta para quienes dicen que se impediría la capacidad de innovación o existen algunas normativas en otros países donde los estados vuelvan de interés general ciertos medicamentos? Claro, hablemos en términos de plata, de dinero, ¿no? Según el Ministerio de Salud, un frasco de 30 tabletas de dolutegravir de 50 miligramos vale alrededor de 400 mil pesos. Realmente considero que es costosísimo y pues ellos hacen una comparativa, pues en la Organización Panamericana de la Salud, la OEPS, se vende la misma presentación a 11 mil pesos en un estimado. Entonces, pues a partir de allí hacen como un cálculo también como para ponerlo en términos de la ciudadanía y que entendamos qué está pasando con esto. Ellos dicen que con la plata que se gasta el Estado en una persona se podría brindar acceso a 36 pacientes y se autoriza la versión genérica de la que estamos hablando de este medicamento. Me preguntabas, Carol, ¿cómo entender esta decisión? Bueno, con esta resolución y la posterior licencia, se le permitiría a Colombia fabricar o importar dolutegravir genérico sin permisos del titular de la patente. Esto, por supuesto, representa un avance en la construcción de la soberanía sanitaria en el país. Según la Organización Médica y Humanitaria Médicos Sin Fronteras, no sé si la han escuchado en algún momento, ellos hacen un balance también sobre esta decisión y hablan que el dolutegravir genérico está disponible para millones de personas en todo el mundo a través de otras licencias de una fundación suiza. Sin embargo, y aquí está la clave de ojo a esto, la empresa BIP Healthcare, de la que les hablaba que tiene la patente en Colombia, excluyó de la licencia a Colombia y a muchos países de ingresos medios, con lo que mantiene así su monopolio de precios elevados. Entonces, también acá hay un interés económico fuertísimo, como tú lo decías. Claro, pero pues prima la salud, el acceso a la salud, básicamente. ¿Qué implicaciones concretas tiene la decisión del Ministerio de Salud y Protección Social? Claro, yo reitero de nuevo, el tema económico es allí donde justamente recae el objetivo principal del Gobierno Nacional al tomar esta medida, en los costos. Porque, claro, esto afecta el acceso a la salud de miles de personas, pues con esos precios tan altos, muchas veces se impide que la población en situación de vulnerabilidad, y hablemos puntualmente de víctimas de violencia sexual, por ejemplo, puedan acceder a tratamientos oportunamente, a tiempo. Porque, pues en medio de un ahorro o demás situaciones que se le puedan presentar, pues pueden tardar en acceder al tratamiento. Incluso el presidente Gustavo Petro hoy se pronunció sobre esta decisión a través de su cuenta de X o X. Él dice, declarar de utilidad pública un medicamento esencial para la vida es abrir el camino de rebajar su precio y permitir que gente con pocos recursos no muera. Es que tiene todo el sentido del mundo, 400 mil pesos es la mitad de un salario mínimo. Si una persona con salario mínimo tiene VIH, ¿cómo va a hacer para tratarse? Así es. Ahora, pues lo que resta es esperar un poco el proceso legal que se surta a partir de aquí con la firma que les mencionaba, con Bill Helker, que es quienes tienen la patente, y ver qué resulta de eso. Pero por el momento es un gran primer paso e histórico para Colombia. Le haremos seguimiento. Bueno, hoy a propósito del simulacro que hubo en la ciudad para ver qué tan preparados estamos para enfrentar desastres, examinamos en nuestro programa del mediodía eso mismo, qué tan preparada está la ciudad en caso de que vuelva a haber un temblor como el del pasado 17 de agosto. Y por ejemplo, está este dato que sorprende en la capital. Seis de cada diez viviendas no son sismo resistentes. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo mejorar los planes de evacuación en sitios de trabajo y vivienda? Sobre eso hablamos hoy. Y si se perdieron ese programa, búsquenlo en YouTube, que en verdad salió muy bueno. Mañana, también al mediodía, hablaremos de la localidad de Ciudad Bolívar en clave electoral. También está imperdible. Y una cuña, porque a propósito de elecciones, hoy transmitimos un debate con 15 candidatos al Consejo de Bogotá en alianza con la Universidad Javeriana, el Instituto de Política Abierta, el Derecho a No Obedecer y la Corporación Otra Parte. Si se lo perdieron, lo encuentran en nuestro canal de YouTube. El próximo martes 10 de octubre, a las 7 de la noche, tendremos nuestro debate a la Alcaldía de Bogotá. No se lo pierdan tampoco, porque también va a estar buenísimo. Mamá, papá, a veces quiero hablarte, pero no sé cómo abordarte. Sé que tú lo has notado, sabes que algo me pasa. Quizás me están molestando en el colegio o soy yo el que está aprovechándose de alguien. Para mí es importante que hables y a veces solo me escuches así no estés de acuerdo. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Bueno, Carol, usted nos trae noticias culturales. Cuéntenos, pues, qué es lo que tiene hoy entre manos. Bueno, pues, antes de dar la noticia, quiero dar un contexto. Y es que creo que todos nosotros en algún momento hemos visto que algún artista o alguna persona que vive de la cultura llega viejo y como que no tiene cómo mantenerse. Entonces, le toca sí o sí trabajar todos los días, rebuscársela. Inclusive, hemos visto actores que han salido en redes a decir como, déme en trabajo porque pues no tengo ni cómo mantenerme. Entonces, justamente teniendo este contexto claro, la primera noticia tiene que ver con las personas que viven de la cultura porque la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá tiene un programa que apoya a los artistas y gestores culturales de Bogotá a través de una modalidad que les permite acceder a beneficios y ahorrar voluntariamente para tener ingreso vitalicio después de cumplir cierta edad de pensión. Entonces, digamos que este es un programa muy importante precisamente para disminuir esos índices de artistas y gestores culturales que pues llegan a cierta edad y no tienen cómo mantenerse. Todos sabemos que ese es más o menos el panorama, pero ¿existen cifras o estadísticas sobre cuál es la situación de los trabajadores de la cultura con respecto a las pensiones? Sí, Carol. De hecho, hace una semana nosotros justamente estábamos hablando de los resultados que sacó la cuenta satélite de Economía y Cultura en el que justamente se mencionaba como ese tema de la ocupación laboral pues del sector cultural en Bogotá. Entonces, primero iniciemos con esa comparación de 2019 que era prepandemia y el 2022 que es pospandemia. Aquí también recordar que la cultura fue el sector más golpeado en ese momento, entonces obviamente mucha gente se vio como a gatas. Entonces, si comparamos el 2019 con el 2022, se evidenció una recuperación del sector cultural y creativo con un crecimiento frente a 2019 del 22,2% por encima del PIB total para Bogotá, que es del 13,7% frente a ese mismo año. En cuanto al número de ocupados en el 2022, de acuerdo a las cifras que reveló esta última encuesta que le realiza la Secretaría junto al DANE, se presentó un crecimiento del 4,9% explicado por la población ocupada en las áreas de industrias culturales con 11,6% y creaciones funcionales con 6% y los ocupados del área de artes y patrimonio presentaron un decrecimiento del 3,3%. Por otra parte, hay que mencionar que en el 2022, el número de puestos de trabajo de la economía cultural y creativa de la ciudad también presentó un crecimiento del 6,1% respecto al 2021. Carol, bueno, información de servicio también para los que nos están escuchando. ¿Quiénes y cómo pueden acceder a este programa? Listo, entonces primero quiero contarles que este programa es administrado por Colpensiones y cuenta con una modalidad que se llama motivación al ahorro y esta es una oportunidad para que los artistas mayores de 18 años pero que aún no hayan llegado a edad de pensión, 57 años para mujeres y 62 años para los hombres, puedan empezar a hacer un ahorro flexible y voluntario, eso sí, de acuerdo a los ingresos que tengan, eso no es como que, bueno, llegue acá y deme esta plata, no, todo eso se mide de acuerdo a los ingresos que tenga el artista o el gestor cultural para, digamos, que ahorre para su vejez. Y aquí es importante también mencionar que por cada peso que ahorre el beneficiario bajo esta modalidad, la Secretaría va a aportar tres pesos más hasta completar un monto máximo establecido y también le va a otorgar un aporte inicial de 232 mil pesos. Además, para este año, 2023, aquí hay que mencionarlo, hay que empezarlo a hacer antes del 13 de octubre para que esté de acuerdo a los tiempos que tienen establecidos pues estas instituciones y algo más que quiero mencionar es que el gobierno nacional también va a premiar los esfuerzos de, digamos, estos artistas que quieran ahorrar voluntariamente y les va a aportar un 20% adicional sobre el valor ahorrado cuando ya lleguen, digamos, a esa etapa. Ok, pero entonces para dejarlo claro, quienes estén interesados en esto tienen que buscar los términos de acceso antes del 13 de octubre. Sí, y quienes estén interesados pueden recibir una orientación personalizada en el punto de atención VEPS que queda ubicado en la carrera octava con calle novena 83 de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde. Entonces, les repito, la carrera octava número 983. Allí pueden ir y pues contar como cuál es su situación y pues les atenderán, les explicarán mucho más, con mucho más detalle el programa y nada, pues empezar a ahorrar por la pensión. Bueno, está muy bien eso, pero entonces, aparte de esta noticia, teníamos algo más en la bolsa de la cultura. ¿De qué se trataría? Sí, claro que sí. Aquí les quiero preguntar a las dos. ¿A ustedes les gustan los títeres? ¿Alguna vez han ido a una función de títeres? Cuando era pequeña en todas mis fiestas de cumpleaños no podían faltar. A mí me encantan, los veo, hay de todo tipo de títeres, hay mucha variedad de títeres y hasta he hecho títeres. Interesante, pues ya que les gustan los títeres y ustedes saben que Bogotá es una ciudad súper cultural, quiero contarles que se va a realizar el Festival Internacional de Títeres Manuel Ucho de la Libelula Dorada, que esta vez llega a su versión número 21. Como es internacional, van a participar cinco compañías provenientes de España, México, Argentina, Bolivia y Venezuela con agrupaciones también colombianas y ofrecerán más de 25 funciones del 6 al 29 de octubre. Hay que tener en cuenta también que van a haber diferentes técnicas y temáticas que prometen tener como una experiencia única para las personas que son aficionadas y los que nunca han ido, digamos, a una función. Y también este año se rinde homenaje a Julio Quecan, del grupo El Carriol de Tunja, que cumple 50 años de vida artística, entonces en su homenaje van a hacer diferentes presentaciones y aparte de poder ir y ver estas funciones, las personas también podrán asistir a clases magistrales y talleres, que lo que buscan precisamente no es sólo como así vamos a ver una función de títeres, sino también resaltar y contribuir al desarrollo del arte de los títeres en Colombia. Bueno, y a propósito del desarrollo de ese importante arte en nuestro país, ¿cómo está la escena en otras ciudades, incluso el país o en Bogotá? ¿Qué sabes al respecto? Bueno, pues de hecho, Dani, en Colombia hay un gran movimiento cultural de títeres, pero si hablamos en términos de festivales internacionales, en Cali, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte, hay un festival muy importante de títeres allí que se llama igual Festival Internacional de Títeres, pero de Cali, también en Medellín y en Ibagué. Y pues en muchas ciudades capitales de Colombia se realizan festivales, pero a un nivel más local, entonces digamos que ese es el panorama. A veces siento que las personas que no están tan involucradas en este tema pueden verlo como algo de solo infancia quizás, pero digamos que esto es para todas las edades y para todo el público de La Guajira hasta la Amazonas aquí en Colombia. Sí, no solo porque hay para todas las edades, sino que hay muchas puestas en escena, los títeres no son como solo el que uno le mete la mano y lo mueve, sino que hay muchos títeres de muchos tamaños, incluso títeres de tamaño humano, hacer como la marioneta con el cuerpo humano. Realmente lo súper recomiendo. Entonces, para los que están tentándose, cuéntenos, Carol, cómo, cuándo, dónde se pone el festival. Dejemos las fechas y los lugares súper claros. Claro que sí, pues inicia este viernes 6 de octubre y va hasta el 29 de octubre. Las funciones se realizan los viernes, sábados, domingos y lunes festivos y los horarios y la boletería la pueden consultar en la página de La Libélula Dorada, que es www.libeluladorada.com slash programación. El lugar, claramente, es el Teatro La Libélula Dorada, que queda en la carrera 19, número 5169. Entonces, pues ya saben, ahí pueden encontrar toda la información sobre este festival tan chévere que se va a realizar en nuestra ciudad. Y tienen todo octubre para hacerlo. De verdad, súper recomendado. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de política porque la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el edil de la Junta Administradora de la localidad de Santa Fe, Marlon Giovanni Cruz Cotrina, por presunta inhabilidad para ejercer el cargo. El Ministerio Público investiga si el servidor público, al ser elegido para dicho periodo, también ejecutaba un contrato de comodato con la Junta de Acción Comunal del Barrio. Y además, se busca esclarecer si el negocio jurídico estaba vigente los tres meses anteriores a la inscripción de la candidatura. Una de educación porque el Sena anunció que se revocó la apertura del proceso de selección de la millonaria licitación de 1,1 billones de pesos para proveer los servicios tecnológicos de las 254 sedes de la entidad, tras conocerse que, al parecer, tendría un solo oferente. La entidad señaló que se reinicia este proceso de licitación dando cumplimiento a los fines del Estado de garantizar la igualdad, la responsabilidad y la transparencia del proceso. Y eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto, la edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González, la producción a cargo de Diego Guerrero, la dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. El oráculo Google dice que mañana jueves habrá 50% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 9 y los 21 grados. Creo que es aconsejable sacar el paraguas y el impermeable. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.